¡Oh, no tienes, o no tienes, o no tienes, o no tienes pasas! Pasar a cielo, pasar a cielo, camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, la gloria de los seros, son mis canciones! Yo amo los muros, yo amo los muros, con igravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gustan menos mis ángeles, que se obligan a volar, y bajo el cielo, bajo el final, bajo y súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la propia. Caminante, son tu huele al camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino a la mitad. A la mitad se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda, que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino en terra es el mar. A, pa, 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 pa. Hace algún tiempo en el diario, y a todos los meses se viste el destino. Se oyó la voz del poeta, caminando, caminando y no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, duarte a duarte, les aves el sol, murió el poeta, lejó el dolor, el cuerpo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminando, caminando y no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, duarte a duarte, les aves el sol, cuando el dinero no puede contar, el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve besar, caminando, caminando, caminando y no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino al andar, duarte a duarte, les aves el sol, duarte a duarte, les aves el sol, duarte a duarte, les aves el sol. Amén.